El luchador John Cena retó hace unas semanas a The Undertaker para un duelo en Allestlemania, pero no recibía respuesta alguna, por lo que muchos pensaron que su retiro de los cuadriláteros era definitivo. Una vez en la lona, John Cena doblegó al luchador Elías, quien también quería protagonismo en Allestlemania, cuando, de pronto, se escuchó una música tenebrosa en el Mercedes-Benz Superdome de New Orleans. Sin intercambio de palabras previo, The Undertaker atacó a John Cena, quien se veía sorprendido por su reaparición, lo que encendió el ánimo del público. The Undertaker luchó al estilo de la vieja escuela y cuando Cena intentó reaccionar con su famoso Jocant CM, lo hizo retroceder. La forma física de The Undertaker fue óptima y en pocos minutos derrotó a Cena ante la ovación de los miles de fanáticos que coreaban su nombre. Esta no es la primera vez que se escucha del retiro de una estrella del cuadrilátero, pues, así como The Undertaker, la luchadora de la WWE Paje anunció que dejaría su deporte preferido. Paje es conocida por los aficionados mexicanos a la lucha libre estadounidense debido al mediático romance que mantuvo con el ex luchador mexicano de la WWE, Alberto el Patrón del Río. Durante la transmisión de Raw, una de las divisiones de la WWE, la joven luchadora Paje tomó el micrófono y, entre lágrimas, dirigiéndose al público de Nueva Orleans, anunció su retiro mientras los asistentes ovacionaban su nombre. En dicho programa dijo lo siguiente. Cerrar comillas nací para ser luchadora, mucho tiempo de mi vida lo pasé dentro de los cuadriláteros y por eso es tan difícil esto que tengo que decir. Debido a múltiples lesiones en el cuello, no puedo volver a competir en un ring profesional. Es por eso que hoy anuncio mi retiro. La lesión que provocó el retiro de Paje sucedió en una pelea contra Sasha Banks, quien pateó violentamente su espalda y le provocó problemas en el cuello y las cervicales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!